Vamos a orarle al Señor en esta tarde y vamos a contestar, te rogamos Señor, oíenos todos. Te rogamos Señor, oíenos. Por la Santa Iglesia, para que sea símbolo de conversión y anuncia por fidelidad, elegancia en lo que le ha sido confiado, oremos. Te rogamos Señor, oíenos. Por todos los hermanos que reciben el llamado de Dios, para que su respuesta sea de entrega y del amor, según su don, oremos. Te rogamos Señor, oíenos. Por Rosmery y Gisela, para que Dios siempre guíe su camino, la proteja y le conceda felicidad en su nueva etapa de vida, oremos. Te rogamos Señor, oíenos. Por las familias que dieron su ofrenda, para que Dios les bendiga grandemente, oremos. Te rogamos Señor, oíenos. Por nosotros, para que sigamos el ejemplo de los primeros apóstoles y aceptemos el llamado de Cristo, despojándonos de todo para una entrega fiel a su misión, oremos. Te rogamos Señor, oíenos. Escucha Señor, la oración de este pueblo, concedernos a ti, fuides y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, y ofrecemos nuestras ofrendas al Señor. Y ofrecemos Señor, nuestras vidas y nuestras familias, el pan y el vino, que en breves momentos se conyacirán en cuerpo y sangre del Señor. Lo recibimos cantando. ¡Gracias! 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 Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Gracias al Señor. Gracias al Señor nuestro Dios. Gracias al Señor. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios con los pueblos y eternos. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú no solo enviaste para que en su hombre por obra del Espíritu Santo, sino ha sido de María la Virgen fuera nuestro salvador y sedentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió en los brazos de la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos sin ser. ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¡Santo, santo, 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 s ¡Gracias! 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, salvamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo con creer la unidad actual Nos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate de esta iglesia, de las Marías Con toda la iglesia en el mundo, el Papa Francisco, nuestro Obispo Walter Y todos los pastores que creen de tu pueblo, llévalas a perfección por la calidad Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en esperanza de la resurrección De todos los que armaste tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tus rostros Ten misericordia de todos nosotros Con María, la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él Aquí Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Oremos como Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hába a ser un lugar en la tierra como en el cielo Vámonos a nuestra madre y a la herida Y perdón a nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no déjese a la tentación Y líbranos de mal Amén Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que viviste a tus apóstoles la paz Les dejo mi paz Les doy no tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con ustedes Con su espíritu Damos Amén 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 Señor, Señor, bendito es el pecado del mundo. Que piedad, que piedad, que piedad, oh Señor, quiero de Dios que quitas el pecado del mundo. Que piedad, que piedad, que piedad, oh Señor, quiero de Dios que quitas el pecado del mundo. ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz, oh Señor! Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices ustedes, las invitadas e invitados a este banque. Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida y por la vida. Jesús dijo, el que come mi carne y veo mi sangre permanece en mí y yo en él. Nos acercamos al altar para alimentarnos de Cristo e Eucaristía. 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 He dejado mi barca, junto a ti, junto a ti, pulsaré otro más. ¡Gracias! 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 Que eterna, que almas estrellas, digo bueno, que a ti me llamo, Señor, Dios me haga en los ojos, 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 nos sintamos siempre luchosos por este don tuyo por Jesucristo nuestro Señor como ha traído la Biblia ¿verdad? vamos a bendecir un buen rato y vamos a vamos a traiganos la Biblia hasta acá esta Biblia la vamos a bendecir usted procure leer en la iglesia tenemos un calendario litúrgico ahí usted busque para llevar todos los días las lecturas y se va a dar cuenta a usted como la va a ayudar cuando usted va acompañada de cada día su lectura cada día su lectura usamos su evangelio su lectura usamos su evangelio Señor Jesús que nos has creado la agua como signo de vida de purificación que nos recuerde el bautismo nosotros tenemos fe Señor que la bendición del cielo siempre viene nuestra devoción por el agua medita proteja el Señor en nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén bendita es esta santa Biblia Señor que van a entregar estos hermanos en nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén y los anillos el anillo bendita es el Señor este anillo como un signo también de vida estos 15 años que se recuerden de la alegría y que la alegría siempre esté y la gracia de Dios también las quinceañeras les he dicho yo verdad que si quieren 15 años se tienen que confesar por eso ustedes quieren confesar porque no hay mejor encuentro que Jesús Sacrame que mejor celebración que comienza démosle un fuerte aplauso y estos 15 años de Rosemary Quisela se los vamos a entregar a la Santísima Madre y se vamos a decir Dios te salve María llena de heredas señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios sea por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor es en a ustedes Amén le bendiga a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén esta fiesta de los 15 años en este tercer domingo del tiempo ordinario ha terminado pueden ir en la paz del Señor Demos gracias a Dios démosle un fuerte aplauso también al coro de esta otra de nosotros como dice el Señor Jesús he visto gente que no viene solamente de acá entonces muchas gracias por venir a acompañar a Rosemary Quisela y que la alegría la puedan seguir disfrutando el Señor los acompaña siempre y muchas bendiciones gracias también por servirle y aportarle a la parroquia ahí me dijo Don Cesario que ya hay algunos granitos para seguir dándole a los van a haber bastantes retiros así que esos granos de maíz que ustedes han enviado van a servir para los retiros espirituales que tenemos bastantes por este año que estaremos haciendo en los momentos oportunos se les va a ir indicando vengo saliendo de un retiro espiritual y nuestros amigos que nos han impartido van en camino hacia Ocotepeque van lejos ¿verdad? y entonces y ustedes de la orilla creo que yo voy a estar el 19 por ahí y vamos a tratar de estar con ustedes ahí celebrando esa fiesta de el mártir ¿cómo se llama? Juan Barado muy bien y vamos a ir todos vamos aquí de la paría vamos a ir el 19 agarren un carrito ustedes son buenos para andar viajando ¿verdad? y gracias también a todos los que nos acompañarán en los mes siempre cantamos un canto de acción de gracias un canto de cumpleaños un día nuevo se lo sabe vamos